Una de las cosas que se nos ha comentado también, lo decíamos al principio del programa, con relación a las buenas cifras que presenta el departamento de Ayacucho en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno, en términos de la lucha contra la mortalidad materno-infantil, de muchos indicadores de pobreza, de salud, en fin, uno de los sectores que habría contribuido de una manera importante o considerable es el sector PyME en el departamento de Ayacucho. El sector PyME del que mucho se habla, pero poco se hace, habría sido también promovido o impulsado de una manera eficaz durante el gobierno regional presidido por el ingeniero Molina en el departamento de Ayacucho, que resulta sumamente interesante comentarlo y seguramente la próxima semana vamos a conversar con él, vamos a tener una entrevista con él. Estamos en el fragor de una campaña electoral, pero es interesante destacar que se pueden lograr cosas importantes en cuatro años de gestión regional y lo interesante es que este señor Molina, el ingeniero Molina, ingeniero forestal, con mucha actividad en el sector agropecuario, además, decidió no ir a la reelección por el departamento de Ayacucho. Eso es lo que se nos informa. Y bueno, y siempre vinculados al tema PyME, estimados amigos, vamos a escuchar algunas opiniones vertidas por nuestro consultor en temas PyME, el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico, en el evento sobre PyME que se realizó la semana pasada con la presencia de más de un candidato presidencial en la Sociedad Nacional de Industrias en la ciudad de Lima. Como siempre, en el marco del evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias y APELIMA, con la directa participación del Comité de la Pequeña Industria que se viene realizando acá en el local de la Sociedad Nacional de Industrias de Lima con la presencia de más de un candidato presidencial, estamos ahora con el doctor Armando Tauro, que además, como todos sabemos, es parte del equipo de Hora 8 y ha sido uno de los expositores el día de hoy en el evento. Armando, muy buenas noches. ¿Cuál es tu percepción y tu opinión de lo que se ha venido realizando hasta ese momento? Y también el punto central de tu exposición. Sí, mira, Ricardo, buenas noches. Bueno, me quedo más tranquilo que hemos concordado en muchos puntos con muchos de los expositores que han expuesto su pensamiento acá. y me hace, me da esa tranquilidad de saber que estamos por el sendero y el camino. Por el buen camino. Por el buen camino. ¿Por qué? Porque realmente se habla mucho, se habla mucho de estos emprendimientos, se habla mucho de estos empresarios microspymes, pero se hizo muy poco en el mundo, se hizo muy poco. Y a veces me pregunto, ¿por qué siendo este sector, el sector más importante de la economía mundial, por qué lo tenemos tan olvidado? Me pregunto y te pregunto y le pregunté aquí a la tribuna. Y es simplemente porque no se le ha dado el lugar ni la importancia que se le tiene que dar, o que posiblemente muchas veces se le ha dado regalías y no son los que necesitan esto. Estas empresas que son empresas, o microempresas, que ya no las llamemos micropymes ni pymes, sino que son empresas, pequeñas empresas, necesitan capacidad de trabajo. Necesitan que le determinemos un mercado. Necesitan que le demos transferencia de conocimiento. Necesitan que le demos la posibilidad de poder capacitarse, a través de lo que hablamos siempre de la universidad de empresas. Pero no esa universidad donde formamos grandes profesionales, sino tenemos que formar trabajadores, especialistas, oficios, torneros, carpinteros, fresadores, zapateros, todos esos tipos de oficios que no los conseguimos dentro de la universidad. Traerlos desde la empresa, desde los microemprendimientos hacia el aula. Darles la capacitación y la transferencia de conocimiento. Y después volver con ellos hacia las empresas para darle seguimiento y apoyo para que ellos lo que aprendieron en la parte, en las aulas, lo podamos desarrollar y aplicar en los emprendimientos de ellos y que ellos comiencen a ser parte del crecimiento. La recepción fue muy buena, creo que hubo concordancia. Estuve escuchando el discurso y la exposición que hizo el ex presidente de la República, el doctor Toledo, futuro candidato por la futura presidencia del país, que tendrá, si sale elegido, tendrá la responsabilidad de guiar las economías de este país por el próximo periodo. Y creo que tiene ideas bien claras de qué hay que hacer con este sector, que son sector empresarios de microemprendimiento. No podemos perseguirlos, no podemos esforzarlos que el primer paso sea la legalidad. Tenemos que llevarlo a ese paso. Y hay pasos anteriores que tenemos que lograr, como es la capacitación, como es la conformación y formación de oficios, como es la búsqueda de mercado, la transferencia de conocimiento, la incorporación a ser proveedores de otras industrias, sacarlo del trabajo de informar y ahí recién convertirlo en informar. ¿Con qué? Con ese observatorio que continuamente hablo. Un observatorio que tenga la capacidad de tener datos de ellos, de hacer análisis, de ver estadísticas, determinar natalidad y determinar mortalidad. De lo que hablamos en nuestros programas y creo que hoy se ha acentuado en la énfasis que estamos por el sendero correcto. El clima que se percibe en todos estos eventos de PYMES y de MIPES es prácticamente de un consenso y de un acuerdo total en cuanto a lo que hay que hacer. Y llama la atención, por ejemplo, que ya no hayan los pedidos de antaño de dádivas del Estado. Los mismos microempresarios asistentes a este evento lo que piden es apoyo en educación, apoyo en tecnología, apoyo a la asociatividad. En fin, todos hablamos el mismo idioma. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se materialice en un éxito de país, en un éxito de nación? ¿Decisión política? Decisión política. Tenemos que tener un Estado presente, no ausente. Un Estado no, ¿cómo se dice? Partidalizado. Partidalizado, sino un Estado articulador. Tenemos que tener ese tipo de Estado donde se comprometa a, primera parte, buscar nicho de mercado. Segunda, darle la capacitación. Tercero, crear un sistema intermediador para que tengamos la posibilidad que esos pequeños emprendimientos pasen a un sistema financiero. Una vez que le demos mercado, una vez que le demos la introducción al sistema financiero, una vez que le demos transferencia de conocimiento, una vez que lo hagamos participativo, que puedan introducirse a ser proveedores de grandes empresas, ahí tenemos trabajo y a través del trabajo, a través de la competitividad, a través de esa asociatividad que tanto promulgamos, a través de la asociatividad crear competitividad y a través de esa competitividad crear productividad y ser eficiente y comenzar a tener la posibilidad de insertarse en un mundo competitivo, productivo a nivel local, nacional e internacional. Ok, Armando, muchísimas gracias una vez más por tu participación en Hora 8. Mucho amigos, no se vayan, regresamos en breve, estamos en la Sociedad Nacional de Industrias en el evento sobre micro y pequeño empresa. Bien amigos, realmente el tema de las pymes y de las mipes da para muchísimo más. En las próximas semanas van a haber más eventos sobre el sector pyme y mipe, no solamente en Lima, sino también en el interior del país. Vamos anunciando uno que va a haber en la ciudad de Arequipa, nos tiene que confirmar la fecha, probablemente el 29 de marzo, con mujeres micro y pequeño empresarias. La CONAN-PIMEP también anunciará en los próximos días otro evento que contaría con la participación de candidatos presidenciales. Queremos recordarles, amigos, que en la medida de nuestras posibilidades estamos cubriendo este tipo de eventos que congregan a varios candidatos preferenciales, que es una excelente oportunidad para poder hacer propuestas que posteriormente sean captadas por el interés de los principales medios de comunicación. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y volvemos. ¡Gracias!